En el marco de Fábula, que son unas residencias artísticas y jornadas de pensamiento e investigación sobre las prácticas artísticas, hicimos una convocatoria a proyectos en residencia, que fueron seleccionados cuatro proyectos. Estamos acá con Mau Funes, que presentó la audiovisita al Dique Cipolletti, Restitución Histórica Hídrica y Real. Eso, la Restitución Histórica Hídrica y Real es una audiovisita guiada, que hay uno cuando viene acá al Dique Cipolletti, hay una estatua, hay un ingeniero Cipolletti, y ahí en un costadito hay un código QR que uno puede venir la escanea, y te va guiando a través del paisaje, comentándote un poco el paisaje de lo que vas viendo, y te va guiando desde la ribera del norte, donde hay un oasis, a través de todo el dique, hasta la ribera sur, donde es aridez. De alguna forma, la construcción del dique supone también la desertificación de la zona de las lagunas de Guanacache, así que un poco la representación de lo que sucede en esta zona, es un poco la representación de lo que sucede en todo el norte provincial, desde la construcción de este dique. Yo llegué a este proyecto un poco, lo primero fue atravesarlo por el cuerpo, para mí eso fue lo más maravilloso, y conocer el paisaje a medida que me lo generaban. Estaba haciendo un viaje con el agente del IES 9028 de Santa Rosa, que habíamos venido a Potrerillos, a toda la zona de aquí, y pasando por esta zona, el profesor nos indica, acá esta zona, y acá aquella zona, y yo lo viví en el cuerpo, y un poco decía, quiero trasladar esa vivencia en el cuerpo, de estar de la zona árida a la zona húmeda. Y entonces un poco el proyecto de la residencia fabulativa, suponía interactuar con el archivo histórico del agua. Y entonces ahí también, obteniendo materiales de ahí, viniendo acá a la zona, un poco es donde se empezó a gestar un poco la información. La performance, la actividad, está atravesada por un poco lo que pasó en esa residencia. Se va a encontrar, bueno, como un poco lo que dice Mau, como este traspaso de un lugar a otro, y también como diferentes capas, digamos, de ritmos en esa narración, digamos. Como hay que entregarse, no sé ya lo que se va a encontrar, hay que entregarse, como entrar entregado o entregado, e ir acompañando eso, ¿no? Como ver las diferentes capas y estratos en uno, en un supuesto uno, y cómo se van activando, cómo una voz, o cómo un gesto, digamos, a partir de la voz puede ser capaz de proponernos diferentes paisajes dentro de uno. No, yo espero que la gente se viva un momento agradable, se entretenga, y porque eso es fundamental. Aunque la entretención a veces sí va a pasar un momento trágico. Pero sí, y no sé, también está la ilusión de que este tipo de actividades generen una sinergia para también concientizar el recurso hídrico acá en la provincia, que está en escaso, y las luchas que como ciudadanía estamos teniéndonos.